Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quién es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Y bueno chicos, pasados por aquí a la parte número 2 que no sé si la pondré en parte número 1 Espérate que tiene que escapar ahora de aquí, pam 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 pam, tiene que hacer como sea para escapar Ay, escaparácelos, escaparácelos, daaaah, se termina muriendo Mira que había empezado, mira que iba 2-0 Pero se le acaba de joder, eh, iba 2-0 pero se le acaba de joder Bueno, vamos a ver, por ahí matan a la Beatriz, espérate, quiere robar el buffo rojo Vamos a ver, ojo la última, ¡es buena! ¡Explota, Nanlin! Y pues nada, el buffo rojo le ha salido caro Pues nada, eh, menos aunque sea tendría sacando la tortuga, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, bueno, absorbito el cafelito Mmm, que rico, que rico Pues bueno Vamos a ver como juega el top 1 Lancelot Que por cierto, este es el top 1 global, ¿vale? Este es el top 1 actual del mundo, ¿vale? Este es el top 1 Lancelot actual del mundo Que no lo había comentado pero lo comento Este es el actual top 1 global Lancelot Bien Pues nada más A pegarle, a pegarle, ahí Pin, pan, pin, pan, pin, pan El buffo azul, ahí, sin miedo Bueno, parece ser que va a ir a por unas 7 mares ¿Vale? ¿Cuánto tiene de...? Bueno, 20 segundos, nada, le da tiempo de sobra Eh, pues nada, tiene unas 7 mares La que se va a hacer de primeros, de primer ítem Tiene pinta de lo que se va a hacer, ¿vale? Le explotan toda la cara Puede intentar entrar al Exbor Bueno, el Exbor es complicado Eso sí, se va a meter a robarle al Link Se van a pegar a putazos uno contra otro Le puede tirar Ahí está, perfecto Le esquiva con la última Y le va a intentar meter el knock-up No va a poder, eso sí Nah, ya se va, ya se va el Link Ya sabe el Link ahí que no puede hacer mucho más Ya sí que sí le puede forzar el buffo rojo Porque sabe que no puede De hecho se va a su buffo rojo Ahí no hay nada, chaval Así que, pues eso Además tienes al glue aquí arriba Para hacerte cobertura por si lo necesitas Eh, nah, no es muy recomendable Pues bueno Vamos a ver Está esperando ahí a que salga el buffo rojo Está esperando a que salga el buffo rojo Para robárselo Madre mía Menudo rencoroso, eh O sea, joder Hay que tener Hay que ser rencoroso para Mira, está ahí Si lo sabe, si lo sabe Si lo sabe, si lo sabe Si lo sabe Ah, espérate Se lo ha robado Al final se lo ha robado Al final se lo ha robado Pero bueno ¡Ojo! ¡Uy! Coincidencia que justo Venía la cadita por el otro lado Bien El knock-up puede ser Bueno Tira la ultimate Para evitar que lo reviente Nojito Pierde vida por ahí el Link también Y va a ser complicado para él Pelear A ver Nada, triángulo de la muerte Y lo saca Vale, perfecto No le hace falta ¡Espérate! La ultimate es buena Le salta sobre uno Le salta sobre otro Puede pegar el salto hacia otro lado No Termina muriendo en manos de la Eve Que lo juega muy bien el cuadrilátero Y termina matando todo el equipo azul A todos Por eso, chicos Banead a Eve Es tremendamente peligrosa Por esto os lo digo O bueno El top 1 láncero del mundo Empieza a sangrar Va 2 a 2 Y se le complica mucho la cosa Se le complica bastante Bien A ver, va con 3.600 de oro El Link le saca un poco más El Link también va 2 a 2 Y allí 3 asistencias El con una Pero bueno Vale, a ver Los junglas van En igualdad Pero es que claro Una Eve con ¿Cuánto lleva? 4.100 de oro Esto Esto te va a salir caro En algún momento Esa Eve te va a salir cara Pues bueno Termina reventando La torre abajo El Moskov Que lo va Bueno, el Moskov Buena, buena, buena Moskov Le va a meter por aquí La prisión Pero igualmente termina matando Al Pobre Moskovita Ojito Puede ser buenísima Termina reventando Finalmente a la Eve Aunque aquí se la lleva El Cyclops Y nada Toca volar, chicos Toca volar Ahora sí que sí A pegarle putazos Al buffo rojo Ey, 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 ey Se lo encuentra uno al otro Quien termina llevándose finalmente El buffo rojo Es el Link Puede intentar matarlo Con la última Y podría ser muy buena Nah Ha entrado un segundo tarde Pero bueno ¡Ojo! Nah Se termina llevando la kill Cyclops Hostia Dejad alguna kill Haberle dejados a kill Hombre Con las ganas que le tenía De reventar al Link No le hagáis esas cosas, hombre Bueno, apenas lleva Golpe de cazador Lleva 7 mares Eh Bueno, todavía le queda Un amplio recorrido Todavía le falta Un item core más Para empezar A hacer cosas Al Lancelot O debería de faltarle Un item core más Bueno Eh Pam, 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 pam Venga ahí Pivotando 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 La verdad es que Hace muy bien los campamentos Los hace muy buen timing Además Lo tiene todo calculado Para tener los cooldowns listos Para pelear objetivos Bien En cuanto a oro De momento el equipo azul Va ganando Cuidado 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 Satan Que llega el Link Cuidado que llega el Link Eh Que va por su buffo azul Sí, evidentemente Además Te va a hacer falta Te va a hacer falta Para lo que se te viene ahora Pues muy bien Eh Se pueden matar Al Cyclops Corre Pequeín Corre 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 Bueno, vale Perfecto Vale, 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 vale Oh Le tira la última y le fuerza la última y da el Link Ya la va a poder utilizar Se revienta una torre en el Moskov Ojito que cae Finalmente la Y termina siendo la tortuga ¿Para quién? Para el lance Lo que es mucho más rápido Se saca una kill Se saca doble kill Ojito que puede ser tripleto de la jipeta Triple kill Tripleto de la jipeta Perfecto el objetivo Por parte del lance Que se saca la tula Y la pone encima de la mesa Y se coloca ahora con el 5 a 2 Ahora sí que sí El lance Está empezando a jogar Muy bonito Dios lo que ha hecho el lance Lo de ahí, o sea O sea, lo ha hecho perfectísimo Para poder sacar Lo ha hecho perfectísimo Para poder sacar esa Para poder sacar esa Tal Esa tortuga Y luego empezar Pa, pa, pivotar Sobre uno y sobre otro Y claro En cuanto ha empezado a reventar ahí En cuanto ha reventado a Beatrix Ya Se ha puesto modo diablo Además Que emblema Ah sí, claro Evidentemente Lleva los Lleva los emblemas de asesinato Entonces es normal Claro Puede ir a la velocidad de la luz Saltando de uno a otro Y además recuperando vida Bien Espérate Puede ser buena Se va a meter con todo el lance El triángulo de la muerte Zarned Rose Que no sé si va a ser suficiente Le coloca Vale, le fuerza la ultimate Le fuerza la ultimate al link El Moskov Se ha muerto ¿Por dónde? ¿Por qué parte del mapa Se ha muerto por aquí? ¿No? Se ha muerto Moskov Bueno, ojito al glue Que termina matando Por ahí Al pobrecillo Pan, 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 pan Termina matando al pobre Tico Y nada Eh Se va a ir A base Sí, se va a ir la IF a base Le pega un salto Pega otro Uy A punto ha estado de pillar a la IF Bueno, le va a sacar el escudo Por lo menos aquí al Alex, bueno Ojo, que lo estaba viendo ya Termina sacándolo aquí El sobrero de Atrix Madre del amor hermoso Ahora sí que está chocando Muy tú bonito Ahora sí que está full de mango tango Este Lancelot Que joder, joder O sea Joder, no sé Me da la sensación Mira que lo he dicho antes Digo Bueno, al Lancelot le faltó un ítem core Termina la sensación De que ha sido pillar el tercer ítem O sea Batalla sin fin Y no sé Me da la sensación De que Uh Está empezando a jugar Dios O sea Es como que aumenta el nivel El nivel de manos Va aumentando Conforme va Va Conforme va pasando la partida ¿No? O sea Estamos viéndole hacer cosas Que antes no hacía Evidentemente Porque claro Ojo Espérate Puede ser buena Eh, eh, eh Que se lo lleva Da Se lo llevo Eh Le puede tirar Tiran una muerte Casi A punto A ver Se tira atrás Eso sí Tiene que recuperar Tiene que recuperar el salto Tiene que recuperar el salto Le pueden buscar Bueno, da igual Lo van a dejar ahí Ojo Si le cae Le puede intentar matar Puede pivotar sobre uno y sobre otro La realidad Ojo Puede ser buena Termina sacándole aquí finalmente Mira que lo digo Puede pivotar sobre uno y sobre otro luego Vale Mucho cuidado Échate atrás Vete a recuperar vida chaval Que te va a hacer falta Bueno Le quitan el buffo azul El Cyclops Más en concreto Explota El Exbor Y no mata a nadie Cuidado Espérate la ultimate Que lo va a matar ¡Pum! Explotó al Exbor El ultimate Del link Que es bueno Pero ojo No es suficientemente bueno El Moskov Le enchufa Todo hacia adelante A la I Para reventarla Dice Ah bueno Que quieres tirar el cuadrilátero Mira el cuadrilátero De mi ganso ¡Pam! Y la ha matado A palazos Pues bueno 26 a 15 7 bajas 2 muertes 5 existencias Lleva ya el rugido maléfico Y solamente le falta El último ítem Que no sé yo si será un filo desesperante Pero tiene toda la pinta La verdad Tiene toda la pinta De ser un filo desesperante Bien Pues nada más De momento va absolutamente loco El link Top 1 El link digo yo El Lancelot top 1 global Que al principio empezaba un poco Cuestionable Pero luego en cuanto ha empezado A meter marcha Se ha empezado a devorar Y lo hemos visto En cuanto se ha comprado La batalla sin fil Es como si hubiera Digi evolucionado Bien Vamos a ver Cuidadito El Lancelot Estoy preparado ¿Para quién es el buffo? Se los lleva Finalmente El Lancelot Y bueno Estos dos tienen un pique Estos dos tienen un pique Un pique bueno Los junglas Por los puffos No sé que les pasa Pero bueno Ojo la ultimate Podría ser buena Entra con todo Termina reventándola Y se tira El Zanerrow Termina sacándola aquí Él puede sacar otra Ojito tripleta De la jipeta Puede ser maniaco Ojo Zanerrow Para esquivar al link Y Bájate de la pared Bájate Wacho Wacho Bájate Bájate Wacho Vení a pelear a puños Adiós Pues bueno Nada más Podrían terminarla aquí Ojito La kill Que casi le sale Oh Legendary Y esto va a ser GG para el game azul Y pasamos al siguiente Y Bueno chicos Pasamos por aquí A otra parte Del top Uno Global Lancelot A ver He podido grabar Una Pero es que me da la sensación De que Van a ir de primeras Primera parte Y segunda parte Van a ser la segunda Y la tercera Porque Joder Ya habéis visto Bueno Si estáis viendo esto Bueno Lo mejor No lo habéis visto Bueno da igual En fin ¡Joder! Me tengo en todo Puede matar Puede matar Puede matar Puede matar Vamos a ver si sale de la jugada Puede pegar salto Puede pegar salto No ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Pero bueno Fue un héroe Fue un héroe Recuerdenlo como un héroe En fin Bueno yo confío en el Lancelot Yo confío después de lo que he visto Es el top 1 global ¿Vale? Es el top 1 actual del mundo Lancelot Así que yo confío 100% Yo confío Yo confío Yo confío Pues bueno Nada más Se va a hacer su junglita Eso sí Os digo ya Que a este Lancelot le gusta mucho farmear Le gusta mucho farmear Y farmear Ojo Puede ser buena Si lo explota Lo puede matar Termina explotándolo Perfecto Le sale bien la jugada El Lapu no puede aguantar Los putazos De la explosión Y El Crab El Crab El Crab El Crab Ok Se saca Crab Bien Se va a meter con todo Esto Bueno Está esperando ahí el Lim Para intentar hacer la jugadita Espérate Cuidado 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 Que mira siendo Tortuga Para el Lim Pero termina muriéndose el Lim Ojo Otro salto doble kill Que termina sacándose Contra el Lapu Lapu no le conviene Nada a pelear El uno para uno Bueno saca la kill Sobre el Franco Y bueno Aunque sea Pues nada Te ha salido bien La fiesta de las kills Pero bueno Eso si el equipo azul Saca oro Así que lo importante Bueno ya creo que no Ya creo que ya Igualados Después de esa kill Y además el oro Que va a sacar el Lapu Aquí arriba No Pues nada más Pan 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 Se va ahora este Le mete el triángulo De la muerte El Zardet Rose Si A seguir Bueno de momento Dos bajas Una muerte Cero asistencia Dos mil cien de oro Le saca oro al Lancelot Le saca de hecho Cuatrocientos de oro al Lancelot Muy bien Está ahí esperando Está el Franco esperando Uff Que perro eh Vale perfecto Se va a intentar meter Buf Creo que va a tener que tirar Algo para escapar Ojo Le acaba de copiar Se encuentra al Bruno de frente Y lo termina matando La ultimi del Franco Es buena Loca Pero tiene que tirar la ultimi Para intentar escapar Ojo que puede intentar sacar Nah O sea Comprendo lo que ha intentado La cadita Es bueno el intento De lo que ha hecho De lo que ha intentado La cadita Si le sale bien Saca mínimo una kill Pero Lo ha hecho un poco tarde Pero bueno Eh Nada más Cuatro a ocho De momento El equipo azul va por debajo Pero yo confío en el Lancelot Porque ya le he visto hacer magia Vosotros puede ser que también Así que Confiaréis también Si Si lo consigue ¿No? Bueno Dos a dos De momento Pam 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 Arriba Otra vez Pelea de Pelea de ¿De qué? ¿De qué sería esta pelea? Todo esto ¿Cómo? ¿Cómo? Dejadme abajo en la descripción En los comentarios Cómo clasificaríais esta pelea De Xbox Contra la Pulapu Pues bueno Eh Pues nada Se termina muriendo malos del Link Está jodido por completo Y a volar Eso sí La torre La ha sacado ya buen oro El Lapu Mucho cuidado con el Lapu El Lapu lleva 3200 de oro El Lapu lleva 3200 de oro Y a mí esto me preocuparía La verdad Me preocuparía bastante Bueno Le mete la última Y le mete todo el combo Perfecto Vale Se va a morir por ahí A ver Termina sacando finalmente La tortuga perfecta Con el Tarned Rose No sé yo Si van a intentar Matar al Link Que les podría salir Pero bueno Pega el salto Y ya se va Directamente de la zona Y el Bruno Que también es un problema Que el Bruno ¿Cuánto va? El Bruno lleva 3600 de oro Y va a 3-0 Así que Problemas Tienes problemas por todos lados Ahora mismo tiene el equipo azul Problemas por todos sitios Bueno Yo confío en el Lancelot Y a ver si espabila un poquito El Expo O empieza a hacer cosillas La torre de oro La torre de oro Eso sí La han perdido En cuanto a oro Diferencia Van 2000 de oro Por debajo Y abajo Evidentemente Revientan a la Wanwan Que estaba sola Tira la ulti por aquí El no cap puede ser bueno Le mete la enganchada No, no, no Le ha bloqueado la ulti Le ha bloqueado la ulti Eso sí Le da tiempo finalmente A tirarla Consigue tumbar la torre de arriba La torre de top Muy bien Metiendo push por aquí El todopoderoso Lancelot top 1 global Puede acercarse Uff Es que ahí sí encaja Todos los combos O sí Sí podría sacar algo Podría Pero nada Está alrededor de todo Espérate Buenísimo Puede ser buena la jugada Pega un salto Puede pegar otro No, está jodido Está jodido No puede moverse ahí Con tanto de cero No puede moverse ahí Y bueno Por fin Aparece El Exbor Aparece el Exbor Y un poco tarde Pero bueno 2 a 3 Una asistencia El Lancelot Que va a necesitar Escalar más La ultimate es buena Puede intentar matar Aquí al Lancelot Pero El Caña No sé si tenía la ultimate Si el Caña Tira ahí la ultimate Seguro 100% Que lo mata Pero bueno Vamos a ver Intentos de no cap No lo consiguen Por cierto El Bruno ¿Cómo va? El Bruno va Sigue 3-0 Al Bruno hay que sacarle Se shutdown Como sea Ya Pues bueno 4200 de oro Que lleva A ver Lleva más oro Que el Link El Lancelot A pesar de que va por debajo En kills Lleva más oro Solamente le saca El 500 de oro El Bruno Y el otro ¡Ojo! Acaban de matar al Link Bien ¡WanWan! Bien 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 ¡WanWan! Por fin A ver Le sacan 500 de orito Aproximadamente El Bruno y el otro Y el Apulapu Y a ver ¿Cómo lo hacen? ¡Ojo! ¡Es buena la entrada! Buenísima la explosión Por parte de la cañita Y el Lancelot Esto es peligroso ¿Eh? Se han dejado solo A ver Al fin y al cabo Pues No se lo pueden robar Ni de coña Ni de coña Se lo pueden robar Ni de coña Se lo pueden robar O sea Si quieres frenar a esa tortuga Te tienes que tirar atrás Pero claro Tú no ves lo que hay detrás Tú no sabes Si tiene compañeros O si no los tiene Y si tal Pero bueno Podrían haberle entrado Podrían haberle matado Y luego ya la tortuga Pero bueno En fin ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Hostia! Ha jugado mucho rápida Tira por ahí la última Y tira todo ¿Vale? Pega saltos Pega saltito por aquí Pega saltito por allá ¡Ojo! Se va a intentar escapar Pega el doble salto E intenta pillarle ¡Ojo! El Zarrer Drugs es muy bueno Dios Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Que le puede intentar Incluso matar ¡Tira! ¡Oh! ¡Uh! ¡Dios! ¡Lo que acaba de jogar! ¡Lo que acaba de jogar! ¡Lo que acaba de jogar! ¡Dios! Lo que le acaba de hacer Dios del amor hermoso Lo que acaba de hacer Y bueno Espérate que la One One saca un shutdown Bueno también La Valentina saca un shutdown Se tiene que echar atrás El X-Bor Le van a reventar Chaval, chaval Te van a reventar Te van a reventar Sí Finalmente Pero aparece el Lanceloto Para meter todas las kills poderosas No Podía haber matado a Valentina Pero no le ha salido Eso sí Aunque seas tumbar una torre Bueno Confiad chicos Confiad en el Lancelot Bueno Se acaba de pillar ya la batalla sin fin Se la ha pillado Bastante antes que las 7 mares En el anterior En el anterior gameplay Se sacó Cuidado 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 La mata No la mata La mata No la mata Dios Pues problemas La Valentina se ha cebao La Valentina se ha cebado Y mucho A ver En la anterior partida Se hizo Las 7 mares En esta Parece que va a optar Por batalla sin fin Antes de 7 mares Y bueno Vamos a ver Le tira al Thunerose Está aquí atrás Esperando La cadita Evidentemente sabe Donde están todos Porque él está viendo ¡Hostia! ¡No me lo creo! No me jodas No puede ser No puede ser Eso sí Está jodido ya El Lancelot Lo tiene muy complicado Si escapa de esto ya Ya es mi ídolo No se escapa O sea No escapa Evidentemente Aquí creo que no le van a pillar Bueno Sí Le pilla Le pilla Le pilla Le pilla el Kaya Le pilla el Kaya Eso sí Tiene Bandeja Libre Para hacerse ese Para hacerse ese LOL Aunque no tiene retribución 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 Si lo intenta el Exbor Se lo roba Nah No le echa No le mete cabra al Exbor No le mete cabra al Exbor Pues bueno Aquí le mete La ultimate Nah No lo puede bajar No lo puede sacar debajo torre Y pues bueno Se le complica mucho la cosa al Lancelot Veremos a ver si Son capaces de darle la vuelta De momento 2000 de oro por debajo Es lo que os digo 2000 de oro por debajo Pues bueno Es algo totalmente remontable Va 2-4 Yo confío Porque he visto lo que hace antes Cuando llega a los 3 ítems ¡Core! ¡Ojito! ¡Buena! ¡Explota! Al Bruno Mil pedazos Con la petrificaciones A ver si consigue pillar por aquí A la puna Le faltan muchos puntos vitales Ah sí La que va durísima es la Valentina La Valentina va durísima Muchísimo cuidado Bueno Aparece el resto de jugadores Del equipo azul Puede tirar ¡Ojo! La ultimate es muy buena Por parte del Lancelot Veremos a ver si consigue Matar a la Valentina Perfecto Le saca el shutdown Mucho oro Que acaba pillando Le tira la ultimate Al Lapu Lapu Le va a intentar ralentizar La killer finalmente para La 1-1 shutdown Que se marca Y ojito Que ahora sí que sí Ya tiene las 7 mares Le roba el buffo azul A punto de pillar Y le puede matar A ver si lo consigue Vale Le tira el turner No perfecto Levita El lockup De la última Y del Link Y ahora os lo he dicho Os lo he dicho chicos Os lo he dicho Os lo he dicho Confiad en este chaval Que cuando pilla Cuando pilla los primeros 3 ítems Es un monstruo Os lo he dicho Cuando pilla los 3 primeros ítems Este Link Que es el top 1 Es un monstruo Cambia completamente En el momento en el que pilla Los 3 primeros ítems Es un monstruo No le para ni Dios Y por eso he dicho Aunque vaya Con KDA Negativa Confiad Que este chaval Yoga mucho bonito En cuanto pilla Hace su cosilla Cuidado 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 Les baila a todos Tira por ahí Bueno ha tirado el flicker y todo Creo Si Le he tirado el turner Tiene Ostia Espérate Tampoco te pases Tiene penetración física Tiene sustain Y le falta ya algo más de daño De daño base Probablemente Tiene A ver Tiene reducción de cooldown Tiene penetración física Tiene sustain Con la batalla sin fin Le falta Le falta escalado de daño Y ya está Con eso ya está todo completo Vale Muy bien Va a intentar matarlo Se acerca por aquí el otro Uff No os peleéis No peleen chicos Bueno se hace Se han hecho los dos creeps a la vez De un básico Pues bueno Ya está Ya tiene rugido maléfico Uff Que se preparen Ya tiene rugido maléfico No sé si va a intentar entrar Es una locura Si intenta eso Es un poco una locura Si intenta eso Es una locura Está esperando todo el equipo enemigo Ahí metido Están esperándole todos Y nada Eh 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 Vale limpian por aquí Están todos aquí atrás Bueno vale Los acaba de sacar a todos el calla De hecho les puede entrar por aquí Por el lateral eh Le va a robar el bufo rojo Si Le va a robar el bufo rojo Ojitos Se están peleando putazos Se están peleando putazos No Termina muriendo finalmente la guan guan Sin poder tirar Los puntos vitales Ay 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 Llega el lancero De ojito la primera aquí Va a llegar la segunda Puede llegar la segunda Vamos a ver Se queda un poco vendido Bueno vendido no Se queda solo No vendido Pero bueno Bueno Hostia Vale Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere No 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 Le ha faltado un segundo Para poder hacer magia Si le llega Si llega a tener un segundo más Puede Puede pivotar el salto Sobre el franco Y hacer algo Si llega Pero le ha pillado justo Primero el franco Con el gancho antes Así que nada Va a ser Lore mejorado Para Los chicos del equipo rojo Y pues nada 10.000 de oro El Lancelot De hecho tiene el mayor La mayor cantidad de oro De toda la partida Tiene el Lancelot Ahora mismo Tiene muchísimo daño Pero claro Si el equipo no acompaña Pues estás jodido Pero bueno Para eso estamos aquí Para ver como un top global Puede en solitario Carrear una partida Muchas veces no se trata De que haga 50.000 kills Sino también de De poder tirar una partida Para adelante Que la tienes Tremendamente jodida Pues bueno Va a llegar el momento Tira el Stanley Rose Se saca el buffo azul Perfecto Cuidado Le puede hacer Le puede hacer la jugada Le puede hacer la jugada ¡Explota! A la Valentina Explota la Valentina Así que ya han perdido A la Valentina Así que esto Debería de ser Como decirlo Esto debería de ser favorable Para el equipo azul De hecho lo está siendo Se muere por ahí el franco Va a intentar entrar por la 1-1 Vamos a ver El Lancelot Del Lancelot Del Lancelot Del Lancelot Que se tiene que echar atrás Porque tira Activa el viento La naturaleza Explota el Exbor Cuidado El Lancelot se tiene que ir atrás El Lancelot lo sabe Saben que esto es mala jugada Ahora sí que se tiene que ver forzado A tener que tirar hacia delante Porque si no se muere el resto del equipo Y ahí sí que no va a poder defender Tira la última Y para aguantar Lo puede matar Termina matando al Lin Saca el shutdown Y a ver como escapa del lapu Que yo creo que lo debería de hacer Sin problemas Se saca la tula Se saca la tulanga Se saca la tulanga Vale perfecto Oh Espérate no Vale bien jugado también Por parte Hostia la wave de abajo Vale bien jugado Bien jugado por parte de Bien jugado por parte del lapu La verdad Hay que decirlo Bueno 6 a 6 7 asistencias Joder tú Con lo bien que iba El Lancelot Y lo que está sufriendo O sea de hecho es más Yo pensaba que Que después de lo que habían conseguido Yo pensaba bueno Lord y Y deberían de De Terminar partida Pero ha habido un momento En el que le han cagado Cuando se han empezado a pegar aquí Sin el Lancelot Creo que es donde le han cagado Y Y la misma Tiene pinta de que les va a costar la partida A ver en oro Van totalmente igualados En oro van totalmente igualados Pero Tienen que intentar Hacer cositas Tienen que intentar Buscar otra manera ¿No? A ver la canita No está jugando bien Pero en la one one Hay veces que me da la sensación De que se desposicione demasiado A ver está el Franco aquí Le pueden pillar De hecho está demasiado metido Hasta la cocina Puede ir A por la Valentina Problema 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 Pues no Hostia Se salvan por la mínima Se salva por la mínima El Lanceloto Se salva por la mínima Vamos a ver si le mete Otro punto vital Es buena Se muere Vale se muere Por ahí el link también Ojito es muy buena Por parte del equipo azul Está el Bruno Que si lo pillan Está jodido totalmente Le está pegando con todo Vamos a ver si llega el Lancelot Para salvar a todos Llega el Lancelot Triángulo de la muerte Y sacan la kill Y van a poder terminar La partida chicos Encima llegó con el filo desesperante Que con eso ya si que hace daño Pero de verdad ¿No? Pues bueno Le va a meter al medio todo Eso si En 4 3 segundos 2 segundos Va a aparecer Bueno Tira el Zarned Rose Ahí perfecto Para evitar el agro de la torre No se si va a intentar terminar Si va a intentar terminar Vale Le mete el Zarned Rose Vale aguantan Saca la kill El Lancelot Puede terminar Next Oyeyeye Para el equipo azul Yyeye Para el Lancelot Top 1 global Y buenísima Pasamos al siguiente Muy buenas a todos Socios Que tal Como estamos Bueno chicos Os tengo por aquí Como juega Lancelot Top 1 global En esta Si son 27 Ojito que se puede venir Puede intentar reventar Por aquí Al Balmón Le tira Le tiró la retrib Para que no lo pudiera alcanzar Pues bueno chicos Vamos a ver Como juega Lancelot Vamos a ver Como juega Lancelot Top global Y bueno La verdad que Ya sabéis que el Azor Está un poquito F En el meta No es ahora mismo El mejor jungla Pero bueno Ahí está Ahí está chicos Pues nada más Vamos a ver Le cae el castañazo Por aquí Al pobre Atlas Y bueno Vamos a ver Se cojó Llega con la ocultación Puede ser buena la entrada Tienen que ir a reventar Como sea A ese estes Pero vaya Llega la vexana por detrás Y mejor no meterse Es 4 contra 3 Y esto te sale mal Y lo sabes Bueno Tira hasta el net rose Termina robándole por ahí El creep Se tiene que echar atrás Lancelot corre Lancelot corre Lancelot corre Lancelot corre Vale Tira perfecto todo Ojeto la ultimate Que por parte de la celote Es muy buena Pero se queda solo El show está ahí Pues no sé Pegándole a los minions Cositas ¿no? Está ahí pegándole a los minions Cositas Le hace mucho daño Al estes Pero no es suficiente Para matarlo Vale Va a tener que escapar Se va a pegar ahí Con el remolino Se va a alargar hacia un lado Y pues nada Se van a sacar La tortuga O deberían de secársela Sin ningún problema Aunque bueno El lanzelot para como había empezado La verdad es que bastante bien Y recordad que el lanzelot Es de puro escalado Así que Va a poder hacer cosas En teoría Bueno Vale Bien hecho por parte del Del Balmón Es lo esperable Vale Se va a sacar ahí Sí Se saca Se saca el escate Igual que se lo saca Se va Bueno También es que llega El resto del equipo rojo Pues bueno Bueno 7 a 5 De momento Bueno el equipo azul Saca un poquito más de oro Al equipo rojo Lo van a inflar A palos ahora Bueno se van a inflar A palos aquí En la midlane Que están todos reuniditos No sé Tienen ganas de tangana De la buena Y bueno Bueno Saca buffo rojo Lleva ya el golpe de cazador Aunque le falta Algo de más damage Quizás unas 7 mares Algo así Le falta A este lance Lo creo yo Para empezar a A brillar Y bueno Vamos a ver Pam 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 Bueno el show aquí Cortando en línea Perfecto Y nada Al que se tiene que quitar De encima Clarísimamente Es a ese Estes Que es ahora mismo El que más problemas Le va a dar Oh Vale 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 Espérate Tiene que reventar por aquí Al moscovita Va a reventarse también Al este Sí Va a ser kill Para la Beatrix Tira a Tharned Rose Para intentar escapar De la ultimate O posible ultimate De ese malmo Espérate Le puede intentar reventar Vale Oh Vale Se la ha puesto delante Para intentar Provocarle La ultimate Y que la tirara Pero bueno Creo que el Balmón También se olía Que quería que se la tirara Y se la iba a esquivar Entonces pues no se la ha tirado O nada más Eh Pam 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 A ver con lo que se está Buildeando No sabía decirte Vale Cuidado Cuidado Beatrix Que ha pegado un salto Y ahora no puedes escapar Estás jodida Uh Vale perfecto Se la ha esquivado Con el parpadeo Con el flicker Bueno va a meter la ultimate Para reventar Rápidamente La tier 1 de en medio Perfecto Limpian todo por aquí Cuidado que está el Moscovita Lo echa hacia atrás al show Bueno la verdad es que Podría haber hecho algo mejor El Moscovita Para intentar estamparlo Contra la parpadeo Algo Pero bueno Ok Va a inflarse por aquí Al Oso Yogi Que por cierto Cuando toco al Lancelot Eh Eh Es cosa mía O va a pillarse Se va a pillar un Un chaleco Un Fuerza Bruta Se va a pillar En serio A ver me resultaría muy raro No sé Espero que se pille otra cosa Pero Fuerza Bruta no creo Se pillará otra cosa Algo de sustain Digo yo Pero bueno Nada más Eh Llega la Tortuga A ver La Tortuga sabe perfectamente Que de momento Pues pelearla No te conviene Para nada No te conviene Nada pelear La Tortuga Vamos a ver No Evidentemente Es que es un Balmor Es que no le vas a poder ganar Asegurar objetivo Ojito La ultimate es muy buena La ultimate es muy buena Ey 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 No Lancelot sigue a lo suyo Lancelot sigue a su buffo azul No quiere saber nada de nada Tira el Thunerose No tiene No tiene la retri de hecho Vale Se lo acaba de robar la Beatrix Dice que te jodan Me voy a sacar esto Ey 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 Puede intentarlo A punto de meter el Thunerose Lo suficiente Ahora puede intentar Ir a por la Vexana Que se queda ahí Medio sola Pero no Y bueno Nada de momento Tenemos un Lancelot Pues Que Hostia vale Hacha de guerra Se ha hecho el Hacha de guerra Vale Vale Le acaba de robar El buffo azul Vale Va a pegar el salto No se si puede pegar el salto de nuevo Si vale Puede pegar el salto Y puede pegar otra vez El salto de nuevo Así que bueno Tira el Thunerose Se tira con la ultimate Ojito Le acaba de baitear Por completo Está vendidísimo Le tira el Thunerose Y termina matando Finalmente Al Balmond Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bonito Chocado Pues nada El Lancelot sigue a lo suyo Farmear Farmear Y luego matar Supongo que será la estrategia Bueno Será reiniciado por ahí El crab Pero El calabajo Pero bueno Se lo mata rápido Y nada Lleva 5600 de oro No va mal de oro Aunque si que es cierto Que el show lleva Un poquito más Vamos a ver Hasta A ver A ver A ver Bueno Ha tirado el Thunerose Hacia atrás Ojito Espérate que están matando Los del equipo rojo Por aquí arriba Uy El rifle El rifle de la Beatrix O bueno Va ya con las metralletas En la mano Cuidado Y además la Beatrix Va bastante feed La Beatrix va 7-1 Lleva ya garras de A Lleva rugido maléfico Eso pega duro Como danza Kuduro Pues bueno Va a hacerse ahora Su buffo azul Creo que lo próximo A ver Si veo una espada celeste Imagino que lo próximo Es o batalla sin fin O 7 mares O batalla sin fin O 7 mares Ojito El disparo Y el castañazo Que le ha caído Por parte De la cagura Vale Perfecto El Balmon Está por aquí detrás Imagino que Buscando alguna cazada En el lateral Le va a quitar El buffo azul O se lo puede oler Mira ya está diciendo Mira Nada está el Balmon Pues nada Pues te quito el buffo azul Le voy a tomar por culo Bien Alguien tiene que defender Esa tier 2 Frente al Balmon Que no creo que vaya a seguir Porque si sigue Si sigue Tiene problemas O bueno No sé si va a querer pelear Sí Va a querer pelear Va a querer pelear Va a querer pelear Bueno se queda la monedita Se la roba No sé si va a querer Seguir pegándose a putazos A ver Es que el 1 para 1 Putazos Es complicado un poco Para el Ancelon Más que nada Por el gran aguante Que tiene El Balmon Bueno Espérate Acaban de pegar la patada Lo sacan fuera del sitio Tira a Tarnedows Puede ser muy buena La ultimate es muy buena La ultimate es perfecta Salto y salto Y termina matando al Balmon La ultimate del Atlas Le deja en bandeja de plata Enchufar en la ultimate A los dos jugadores Del equipo rojo Al Estes Y al Balmon Y esto les termina saliendo Muy caro Bien Muy bueno Vale Se van a sacar el Lord Sin ningún problema Se sacan el Lord Y efectivamente Va a ir a por Efectivamente Al final va a ir a por La batalla sin fin Cosa que me extraño un poco Normalmente los Ancelon Pues suelen jugar un poquito Más 7 mares Más Bus damage Pero este Ancelon No Lo juega Lo juega mucho sustain Lo juega muy sustain De hecho Mira ya lo tienes ahí Batalla sin fin Pero lo juega muy 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 full sustain Bien Vamos a ver Se va a reventar por aquí Al bufo rojo Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y a pelear Va a entrar Puede ser buena la entrada A ver La ultimate es buena Si entra ahí Sabe que está muerto Ey 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 La ultimate No puede ser muy buena Junto Vale Buenísimo el Thunder Rose El triángulo de la muerte A ver si pueden Debajo de torre Pelear algo más Aunque sea Bueno Se muere Si se muere El Minx y Tar Se quedan solamente Con dos jugadores Para defender esto Y Les va a ser un poquito Complicado Vale Se mete debajo De la torre Le tira al Thunder Rose Quiere matar Evidentemente A ese Quiere matar Ojo Espérate Espérate Les acaba de baitear Todo le vuela A la cabeza A Lestes Y nada Esto es directamente Pegar Ojo El triángulo de la muerte Y esto va a ser pegar Uy 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 Salíos de ahí Pegar a Nexo GG Y pasamos al siguiente ¡Suscríbete al canal!